Gracias por continuar con nosotros en esta mañana, tenemos muchas cosas. Le comentábamos al inicio de la pregunta del día, y la pregunta del día tiene que ver con esto que dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Escúchelo usted. Hay efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. A ver, yo entiendo el punto de lo que quiere decir, pero pues que nos cuiden. Claro, claro. Porque necesitamos comprar un arma nosotros, que nos cuiden. Para eso está el gobierno. A ver, a ver, entonces. Yo les voy a decir una cosa. Aquel gobierno que no es capaz de darle seguridad a su gente, es un gobierno que no sirve para nada. Para nada. Para nada. Porque los seres humanos, en los tiempos de las cavernas, cuando se empezaron a juntar entre ellos y a organizarse, ¿sabe para qué fue? Para protegerse. Para protegerse de los depredadores, de los animales, de los riesgos, de las catástrofes, para ayudarse, para protegerse. Empezaron a vivir en comunidad para protegerse. Y ya en comunidad empezaron a darle ciertas responsabilidades a los que notaban ellos más capaces de ser los líderes. Desde ahí vienen los gobiernos, de esa manera tan primitiva. Y el objetivo era cuidarse. Por eso el gobierno que no es capaz de darle seguridad a su gente, no sirve para nada. Y tienes razón. El objetivo es que nos cuiden. Lo que debería hacer es que nos cuiden. Porque, fíjate, por ejemplo, hemos visto en Guerrero a los niños armados que los ponen ahí a defender a las comunidades, que tienen 10 años los niños, pero lo que nos dice hoy la gente en las redes sociales... Con la pregunta del día. Con la pregunta del día, que es justamente, ¿usted compraría un arma para defenderse? Les voy a leer un poquito y dice, concretamente sí, las razones. La autoridad no ejerce su trabajo. Ahí están los videos del ejército. Los ladrones van con la intención de lastimar, incluso matar. En caso de una buena regulación, se me hace buena solución. Pero una buena regulación en este país, seamos honestos. Con la corrupción que hay. Con la corrupción que hay y con la impunidad que hay. No hay manera de que eso sea una buena solución en este país. Ahora, dices, deberíamos de tener la seguridad de que nos van a cuidar, pero además también deberíamos de tener la seguridad de que quien pretende asumir un cargo en algún momento, tiene un plan. Y que ese no es el plan. Sí. Fíjate. Parece que es como, ustedes cuídense y rásquense con sus uñas. Pero como dice Alejandro, si no te pueden defender, no sirves como gobierno. Pero mira, dice Fernando, lo malo no es eso, sino el trasfondo. Que ahora van a facilitar aún más la venta de armas en general. Y ya sabes quién tiene más dinero. Ah, sí, los narcos. Entonces, dice, de todas maneras, esto le va a facilitar a la gente que quiera utilizarlas para mal, tener las armas en la mano. Pero a ver, ya las tiene. De acuerdo. Ya las tienen. Ahora, no estoy a favor de que esto se convierta en la ley de la selva, más... Sí, violencia genera violencia. Donde todo mundo esté armado y a ver quién tiene más tino y quién dispara más rápido. ¿No? Porque además con el enojo que hay, ¿no crees que pueda suceder lo que sucede en otros países? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo vimos en el restaurante este con la chapa. Era lo que iba a decir. El señor llega y saca un arma y le da dos balos en el corazón y uno en la cabeza. ¿Cuántas historias escuchamos de gente que mató porque se estaba defendiendo? No, normalmente es un acto de violencia que no tiene nada que ver con la defensa. Pero también hay actos de defensa. También hay. Pero no en lo cotidiano, ¿no? No, no, no. Entre las personas comunes y corrientes de a pie, pues, por decirlo de alguna forma. Creo que ahí es el... Tenemos llamadas, tenemos comentarios. Ya leíste algunos en las redes sociales. Tenemos otros en WhatsApp. Patricia Sánchez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Claro que compraría un arma para defenderme. A mí me pusieron un arma en la cabeza yendo en mi camioneta y logré subir el vidrio y atraparon, atrapar la mano del asaltante. Fíjate. Pero fíjate, esa es otra. A mí me lo han hecho varias veces. Claro, a mí me he puesto pistolas en la cabeza cuatro veces. Pero fíjate, igual, llegan y te ponen la pistola en la cabeza. ¿Tú crees que te da tiempo de...? O sea, ni siquiera ese es el punto. Conozco a quién sí, pero tiene un entrenamiento. Exacto. Sí, sí, sí. Buen día. Tal vez sí tendría un arma para defenderme, pero tenemos que tener muchas más precauciones por los niños, claro. Me llamo Iván. Creo que tener un arma no es la mejor solución, pero cada que me asaltan, me dan ganas de hacer varias cosas a los ladrones. Pues sí, igual que a todo el mundo. Todos los asaltantes que han sido atacados en robos en combis o micros y les han disparado, lo tenían merecido, dice Teresa. Decir que queremos un arma para defendernos es reflejo del pésimo trabajo de seguridad que hace el gobierno, dice Andrés. Buenos días, lástima que no tengan más tiempo en la tele, son los mejores los dos desde el primer día. Gracias, Blanca Agarrido. Un abrazo también para ti. Vámonos a la fuga rápida. Síganos escribiendo, síganos mandando mensajes al 562410. 4710 o a arroba paulina greenham o arroba cacho periodista. Y ahora vamos a ir porque en Iztapalapas, acuerdan que hubo esta mega fuga que inundó todas las calles, que lo pasamos aquí. Vamos a ver qué es lo que es.